En el tema de las gasolineras, sí se justifica el precio, el aumento del precio, pero no en ciertos valores que se están manejando. Entonces empezamos a ver que el precio de promedio anda por 24.30, 24.40, eso es lo que se justifica. Después de un monitoreo realizado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Enetia y Minas en 250 gasolineras del área metropolitana, 15 de ellas podrían ser sancionadas por el incremento aproximado de 5 quetzales al valor del galón de combustible, así indicó Luis Ayala, Director General de Hidrocarburos. Que presente sus argumentos y justifique por qué sus precios, por qué tienen fijados esos precios. Ya luego nosotros hacemos el análisis y observamos si lo que está diciendo tiene alguna base técnica o legal para aceptar o no aceptarle que tenga esos precios. Si no aceptarle, ya estaríamos trasladando el caso a Diaco para que tome las acciones correspondientes. Ayala manifestó que en las próximas semanas se espera la estabilidad de los precios, pese a la incertidumbre que existe en el mercado internacional por la reducción de la producción. Los guatemaltecos vamos a tener que estar muy pendientes, muy conscientes de eso, de que no vamos a tener precios estables, van a ser precios bastante inestables. Para DCA TV informó Noé Pérez.